Se que te ha bujado un amor mejor que yo, pero estás vendiendo tu vida. Brindas entre risas, cubrías copas de champán, mientras que se ahonda tu herida. Tratas de aturdirte con el lujo en tu obsesión, de querer callar lo que te diste el corazón. Pensarás que hay odio que recorre mi canción y solo respiras compasión. Porque sé que ha de ver que la felicidad no se puede comprar ni se puede vender al final. Al final volverás a buscar mi corazón que siempre esperará tu amor. Al final volverás a buscar mi corazón que siempre esperará tu amor. Se que te ha bujado. Se que te ha bujado un amor mejor que yo, pero estás vendiendo tu vida. Brindas entre risas, cubrías copas de champán, mientras que se ahonda tu herida. Brindas entre risas, cubrías copas de champán, mientras que se ahonda tu herida. Brindas entre risas, cubrías copas de champán, mientras que se ahonda tu herida. Brindas entre risas, cubrías copas de champán, mientras que se ahonda tu herida. Brindas entre risas, cubrías copas de champán, mientras que se ahonda tu herida. Y te ha bujado. ¡Suscríbete al canal!